Quisiera tener las alas de un águila poderosa Para levantar el vuelo hacia la ciudad preciosa Quisiera tener las alas de un águila poderosa Para levantar el vuelo hacia la ciudad preciosa Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Venga mi hermano, mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Alza el vuelo junto conmigo No se preocupe mi hermano ni sea preso y al decir Que el ritmo que está escuchando no es una alabanza a Dios Porque Dios hizo los cielos, madera, cuero y tambor Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Venga, venga, venga Gia, venga, venga, venga Gia Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Alza el vuelo junto conmigo Si tú quieres vivir, vente pa' acá, si te quieres salvar, vente pa' acá Para quienes son la banda de Junior Díaz Quisiera tener las alas de una y la poderosa Para levantar el vuelo hacia la ciudad preciosa Quisiera tener las alas de una y la poderosa Para levantar el vuelo hacia la ciudad preciosa Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Aquí está la banda de Junior Díaz para alabarme Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Alza el vuelo junto conmigo No se preocupe mi hermano, ni se apresure al decir Que el ritmo que está escuchando no es una alabanza a Dios Porque Dios hizo los cielos, madera, cuero y tambor Venga mi hermano, venga mi amigo, alza el vuelo junto conmigo Venga mi hermano, vente conmigo pa' acá Vente conmigo pa' acá Es Jesucristo la salvación Es Jesucristo la salvación Viviera Alberto Soto con su Parabaraban, parabaraban Música 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 Música